... Ya lo han visto, ya estamos aquí de vuelta... ...en concreto a las 10 y 56 de la mañana... ...viernes 3 de junio, cerrando la semana... ...con un montón de programación, mucho que contar... ...y ofrecer desde Canal Sierra de Cádiz... ...para todos ustedes que nos siguen... ...tanto desde la TDT como a través de nuestra página web... ...y también en Facebook... ...donde en Canal Sierra de Cádiz... ...pueden ver en estos instantes en directo... ...que también lo damos desde allí... ...por lo tanto gracias por estar con nosotros... ...como decimos, continuamos en materia de cultura... ...en este caso, vamos a irnos a una nueva exposición... ...en Bornos, la exposición de fotografía... ...Cádiz, quererte ver... ...en el que hemos podido estar... ...tanto con el alcalde Hugo Palomares... ...como con el diputado provincial... ...Manuel Ángel Chacón. Bueno, en primer lugar... ...gracias a los medios de comunicación por venir... ...y gracias a Manuel Chacón, diputado de la Diputación de Cádiz... ...por venir a la inauguración de esta exposición itinerante... ...que presenta la Diputación de Cádiz... ...aquí en Bornos... ...para que todos los vecinos de Bornos... ...y también los visitantes... ...puedan disfrutarla en la Plaza Alcalde José González... ...en la Plaza del Ayuntamiento... ...para nosotros es un orgullo... ...que la Diputación de Cádiz... ...pues haga este tipo de actividades culturales... ...y a la vez de difusión del patrimonio... ...y de la riqueza de nuestros pueblos... ...una buena iniciativa... ...pues para poder dinamizar el turismo de la provincia de Cádiz... ...y que los vecinos de la provincia... ...conozcamos las riquezas que tienen otros municipios... ...y viceversa, ya que esta exposición... ...además que está aquí en Bornos... ...va itinerando por diferentes pueblos... ...y como pueden ver los vecinos de Bornos y Coto... ...pues una imagen significativa de nuestro pueblo... ...en este caso el Patio de Alma... ...el Castillo Palacio de los Riberas... ...pues se expone en otros pueblos... ...en esta ocasión, en este año... ...van a estar en 13 pueblos diferentes... ...con lo cual es una manera de difundir nuestro pueblo... ...animamos a todos los vecinos a que se pasen por aquí... ...ya son muchos los vecinos que se pasan... ...y la están disfrutando... ...y bueno también que... ...como animamos a los vecinos de Bornos... ...igual que a los vecinos de otros municipios... ...de la Sierra de Cádiz... ...pues que vengan a conocer a nuestro pueblo... ...y a los de Bornos que vayan a conocer a otros pueblos... ...a través de esta exposición. Bueno pues para mí es una satisfacción... ...darle las gracias al alcalde por la invitación... ...siempre es un gusto ¿no?... ...venir a Bornos porque viene uno a casa... ...como se suele decir... ...y sobre todo bueno pues también poner... ...reconocer ¿no?... ...el papel que está desempeñando el Patronato de Turismo... ...aprovecho también para excusar la presencia del Vicepresidente... ...de la Diputación Presidente del Patronato de Turismo... ...que quisiera haber estado presente... ...y bueno y para mí es un orgullo poderlo sustituir ¿no?... ...en esta ocasión y representar a la Diputación... ...en una exposición, en una iniciativa... ...en Cádiz Quiere Verte... ...que trata de poner en valor... ...de recuperar aquellas imágenes... ...que los propios gaditanos no reconocemos ¿no?... ...de nuestro propio territorio... ...y ponerlo como... ...exhibirlo con orgullo, con satisfacción... ...y ponerlo en valor... ...porque la provincia de Cádiz es una provincia referente... ...turísticamente no solo a nivel regional... ...sino a todos los niveles incluso internacional... ...y bueno y es justo y merecido... ...que los propios gaditanos... ...las sepamos reconocer, que las identifiquemos... ...y que las mostremos con orgullo... ...ese es el principal motivo por el que esta exposición... ...compuesta por 19 fotografías... ...dentro de un marco mobiliario urbano... ...que además es bonito ¿no?... ...es atractivo y que sirve además para... ...para embellecer la zona donde... ...va recorriendo los diferentes municipios... ...pues sirve también como atractivo... ...y como aliciente para la puesta en valor... ...de los diferentes municipios... ...y un reclamo turístico para los mismos... ...por lo tanto invitar a todos... ...a todos los vecinos de Bonno... ...de Coto de Bonno... ...así como a los de la comarca... ...y cualquier visitante a pasear... ...disfrutar por la provincia de Cádiz... ...de una plaza de Bonno". Pues ahí quedaba esa presentación de la exposición... ...por parte de Diputación en Bornos... ...dedicada a... ...bueno pues ahí hemos visto a esas imágenes... ...esas fotografías tan impactantes... ...y podrán visitarlos en Bornos... ...ya que estar allí durante varias semanas... ...como bien han comentado... ...tanto el alcalde de Bornos... ...como el diputado provincial... ...de Cádiz, Manuel Ángel Chacón y Hugo Palomares. Vamos a irnos ahora a Diputación... ...donde se ha presentado... ...el proyecto digamos Litter Connection... ...que ya ha tenido varias variantes... ...y que no es otro que se celebrará... ...en Ubrique... ...con esa industria de la piel tan importante para Ubrique... ...y vamos a escuchar a los distintos protagonistas... ...dentro de esta presentación en Diputación. Buenos días... ...muchas gracias por estar acompañándonos esta mañana... ...yo tengo que... ...dar un saludo muy especial a... ...a mi compañero... ...el diputado Manu Chacón... ...que viene a representación de... ...de la alcaldesa de Ubrique... ...que no ha podido estar... ...y evidentemente a Javier Gallego... ...el gerente de la Fundación MOVEX... ...que es una de las cosas más importantes... ...que tenemos en esta provincia... ...dentro de un centro tecnológico... ...de la piel... ...en esta bahía, en esta provincia... ...estamos muy acostumbrados desde la bahía... ...siempre a hablar de la industria... ...y pensar en la aeronáutica... ...y pensar en los astilleros... ...y se nos olvida... ...y parece que es un asunto menor... ...y en absoluto lo es... ...todo el potencial de la industria... ...que supone... ...el modelo de la piel de Ubrique... ...por tanto yo creo que es... ...un espacio y un momento muy importante... ...en esta semana además se va a celebrar... ...el Día del Petaquero... ...que es la figura del maestro artesano... ...y que evidentemente es fundamental... ...para este pueblo... ...de la Ruta de los Pueblos Blancos... ...y en un sitio tan especial... ...como es el espacio de contacto... ...del Parque de los Arcos Nocales... ...con el Parque de Grazalema ¿no?... ...desde Diputiva hemos previsto... ...una actuación... ...para colaborar... ...ayudar en lo posible también... ...a ello dentro de un proyecto... ...que es ese que está ahí... ...representado... ...Retro Futur... ...de Leader Connection... ...y estamos intentando trabajar... ...para unir... ...la tradición con el futuro de la piel... ...vamos a pasar... ...un par de días... ...con blogueros... ...influencers... ...y todo a... ...un montón de gente... ...que va a estar en el casco histórico de Urique... ...con distintos eventos... ...en donde terminará... ...con un decálogo de recomendaciones... ...y la lectura de un manifiesto ¿no?... ...yo creo que... ...lo más importante... ...es... ...que nunca se puede olvidar uno... ...de la fuerza... ...tan brutal que tiene... ...el espacio de la piel de Urique... ...con las mejores marcas... ...que trabaja en la piel... ...y que eso se hace aquí... ...en esta provincia... ...y en ese pueblo de Urique... ...del que... ...hay que estar muy orgulloso... ...porque... ...intenta encontrar algo parecido... ...y si lo encuentra nos avisa... ...pero será complicado... ...así que vamos a ver un vídeo... ...y después... ...le pasamos la palabra a Manu... ...y después se quiera... ...unhib Memory Masters... ...y después se puede... ...y después... ...qué suprima la piel... ...y después no va tener una velた modeling... ...ya Watson... ...majrá el color... ...y después se contó... ...la he le dapGreat... Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, José María. La verdad que, bueno, primero disculpar a la alcaldesa que estaría encantada de podernos acompañar. Ha sido alguien que ha estado trabajando desde primera hora con este proyecto y la verdad que contábamos con ella y de última hora. No la permite estar aquí, pero vamos, está deseando de saber cómo va todo y esperando que llegue con ansias mañana. El proyecto Leather Connection es un proyecto que se viene trabajando ya desde hace tiempo, que además cuando vinimos a ver al vicepresidente directamente para trasladarle la inquietud que teníamos desde Urique de poder vincular un proyecto de la industria de la piel, del turismo industrial, algo que ya lo decía José María. Hablamos de industria en la provincia de Cádiz y se nos olvida habitualmente una de las principales puntales y ejes de la industria, que es la industria marroquinera, donde está escenificado y visualizado claramente en el municipio de Urique. Esta semana se cumple, se celebra el día del petaquero, el día del petaquero y de la petaquera, porque si algo ha tenido siempre Urique ha sido que han ido siempre muy de la mano y en igualdad de condiciones los trabajadores y trabajadoras del mundo de la piel y nos enorgullece de disfrutar y contar lo que es el día del petaquero. Y lo hemos convertido no solamente en ese día, en ese último lunes del mes de mayo, sino que además hemos querido convertirlo a través de este proyecto, de la mano del centro tecnológico, el propio orientamiento y, como no, la diputación provincial a través de diputivas, como decía, en una semana grande. No solamente quedarnos en el día del petaquero, sino en una semana para poner en valor el día del petaquero, del referente, de quien ha puesto a través del saber hacer de sus manos a la piel de Urique, donde está y es en el eje, en el centro, en el puntal vertebrador de la industria marroquinera a nivel mundial. Vamos a estar dos días en el casco antiguo de Urique. Vamos a estar viajando permanentemente entre el presente, el futuro y, como no, hacia el pasado para buscar esa retrospectiva que nos haga seguir avanzando día a día hacia adelante. Van a haber tres mesas repartidas por todo el casco antiguo en un ambiente lúdico, festivo, cultural, turístico, en el que queremos sacar la esencia del municipio de Urique y la esencia no es otra que la piel. Siempre decimos que Urique es piel. La piel de Urique es excelencia, calidad, lujo, saber hacer, compromiso por la mejora continua. Pero, además de todo eso, no sería posible sin poder sacar a la luz lo que es la esencia de Urique. Y, como digo, la esencia es piel, es nuestro ADN y queremos sacarlo a la calle. Queremos, de alguna manera, hacer que las paredes de la fábrica se vuelvan cristal y que se vea, que se escenifique lo que se hace dentro de la industria, que lo podamos poner en las calles y que sea motivo de orgullo y de conocimiento para los demás y que sea un atractivo también turístico, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, animar a todo el mundo a que se acerque por Urique mañana y pasado. Va a ser, yo creo, una iniciativa que se va a ir repitiendo por la propia necesidad del mercado, de los demandantes, visto la cantidad de personas que se han querido poner en contacto para poder asistir al evento. Así que, poco más que agradecer de nuevo a la Diputación, a través del proyecto Diputativa, que de primera hora vio las potencialidades de la industria de la piel como recurso también turístico. Así que, poco más que darle las gracias a la Diputación Provincial, al Centro Tecnológico y a todos y cada uno de los colaboradores y colaboradoras que van a estar estos días en Urique. Pasamos a ver también un segundo vídeo, ¿verdad? Venga. ¡Gracias! Pues nada, dar las gracias a Diputación, tanto a Manu como a José María, que desde el primer momento que vinimos acogieron la idea y la hicieron suya. La idea nace de reflexionar un poco entre lo que es la industria de la piel en el pasado y lo que representa actualmente en la sierra. Es un sector que factura casi 100 millones de euros al año en exportación, que da trabajo a más de 5.000 personas, no solo en Urique, sino en toda la comarca de la Sierra de Cádiz. Y poder traer a gente como el sombrerero de Lady Gaga, de Nati Abascal o Rosy de Palma, a las responsables de producción y finanzas de Palomo Spain, a directoras de casting de cine como Pepa Zamorano o actores como Juan Malara, al presidente de los curtidores de piel de España, Xavi Badía, o a escuelas de diseño como Estación Diseño, CEADE, CODE 41, Loyola de Sevilla. Pues nos parecía todo un reto, ¿no? Como ellos habían dicho, se celebra el día del petaquero esta semana en Urique y nos parecía que había que resaltar esa figura y vincularla o fusionarla, de ahí lo de Leather Connection, con otros sectores y con otro tipo de profesionales, ¿no? No solo del mundo de la moda y de la curtición, todo lo que son los componentes, sino también con otros profesionales que estén utilizando la piel o bien en sus creaciones para expo publicitario, en películas, en cocina, que van a ser los que se van a dar estos días de alta, se van a dar cita en Urique, ¿no? Tenemos como 50. También quiero resaltar que varios colectivos del pueblo se han apoyado y se han sumado a la iniciativa, desde asociaciones de vecinos que van a cubrir todo el casco antiguo con una ruta de pieles para que el visitante tenga como un camino de baldosa amarilla y sepa por donde van a estar las exposiciones de fotos y las tertulias ubicadas, todos ellos al aire libre, ¿vale? El ayuntamiento ha cedido los espacios para poder celebrarlo y los distintos colectivos pues van a arroparnos con su colaboración, ¿no? Desde colectivos que van a hacer rutas teatralizadas para los visitantes, para que aparte de su intervención pues conozcan el pueblo y conozcan las instalaciones de la Escuela de Artesanos, del Museo de la Piel o del propio centro tecnológico. Colaboración de colectivos también como institutos que van a formar parte de un voluntariado, de ahí un poco también los uniformes para recibir al visitante y guiarlos por ese recorrido. Y pues todo un sinfín de instituciones y de localizaciones como las ermitas de San Antonio, la ermita de San Juan de Letrán, la ermita de San Pedro y la propia plaza del ayuntamiento, ¿no? Algunos ya se han estado grabando expos para publicarlo tanto hoy como mañana porque aparte del formato presencial pues se van a retransmitir online para que aquellos que no puedan asistir pues puedan recibir la información de primera mano a través de las redes sociales, ¿no? Los retransmitiremos a través de nuestro canal de YouTube. Y luego pues para amenizar un poco la presentación del manifiesto va a haber ilustradores como Little Exhibition que trabajan con revistas como Vogue o El que va a ilustrar y van a intervenir desde la fachada del ayuntamiento a distintas pieles en la propia plaza con marroquineros trabajando en vivo, in situ, para que la lectura pues sea una lectura también dinámica, amena para el visitante y un poco festiva, ¿no? Como cartel pues tenemos desde maestros artesanos como Félix Sánchez o Esteban González o la directora del museo, a familias como Valle y Piña que vienen trabajando para marcas de lujo desde hace más de 50 años, CEO de Artilab que trabaja con marcas francesas de primer orden o de Bitangible que trabaja con marcas inglesas, a Loa Spain que es una marca propia de las que nos sentimos muy orgullosos o Juan Carlos Ortiz que tienen traducción e interpretación por una larga trayectoria, ¿no? Vienen directoras de escuelas como la Gaspar de Barcelona, Estación Diseño que lo hemos mencionado de Granada, de CEA de Sevilla, de Code 41, la directora de Socaire que es una marca joven con mucho potencial que también ha nacido en Andalucía, Clara Guzmán del blog Tela de Moda, blogueros vienen bastantes más aunque no estén representados en las mesas pero que van a dar cobertura al evento durante estos dos días o Javier Luque que es especialista en redes sociales, ¿no? Hay una que nos hace también mucha ilusión para reflexionar sobre el futuro de la industria a nivel de sostenibilidad y de gestión del medioambiente donde vamos a tener a Miguel Sufo, el jefe del grupo de investigación en tecnología del medioambiente de la Universidad de Cádiz, viene un embajador de la ONU para el cambio climático como es Jesús Martínez Linares, el presidente de la Asociación de Cultura de España, Diego Torres que tiene una publicación en Sevilla, Sevilla Celesta, que tiene repercusión en toda España o Francisco Sánchez que es un proveedor de maquinaria y tecnología de referencia no solo en España sino en toda Europa, ¿no? Cerraremos con Palomo Spain en la última de las las mesas con responsables de comercio internacional como Manu Álvarez de la Cámara de Cádiz, el sombrerero que he hecho mención antes que Felipe Viva, Charo Juárez de Fernández y Roche o María Ángeles Carrasco, el directora de la agencia andaluza del flamenco, ¿no? Además, pues dos colectivos locales se han ofrecido y va a haber actuaciones en vivo tanto de DJ como de flamenco y de bandas sonoras de anuncios de Loeve para que todo el visitante pues se le haga mucho más amena la participación durante estos dos días. Así que nada, que agradecer al pueblo la acogida que ha tenido y la contribución al desarrollo del evento y como no pues al ayuntamiento y a la diputación por acoger esta idea y por hacer posible lo que para nosotros era un sueño. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, simplemente concluir con una cuestión. La diputación no únicamente se dedica a dar dinero a los ayuntamientos para arreglar vías públicas y para poner bonitos los pueblos como ocurre en toda Sierra Gaditana, sino algo muy importante que son estas acciones vinculadas a la economía y en donde yo creo que hemos de ser conscientes de todo lo conseguido en una sierra gaditana que es complicado encontrar algo con la fuerza que tiene y en donde ubicar en plena sierra la fuerza de esta industria turística de la piel, que también podemos hablar de la fuerza de la industria turística de la piel. También está ahí toda esta relación de personalidad, de marcas que van a venir, pues bueno, yo creo que es para que os podáis sentir y se pueda sentir la provincia muy orgullosa en una clave además de esa sostenibilidad que se busca en la sierra, como decía antes en dos parques naturales, de esa sostenibilidad ambiental que se busca en la sierra, pero que también tiene que ir acompañada de la economía y de lo más importante, la sostenibilidad también social. Y esta industria de la piel permite ese asentamiento de la población, como bien ha dicho él, con los 5.000 empleos directos que hay y todo un mundo económico tan potentísimo. Por tanto, el esfuerzo de tipo activa con la sierra está ahí, con Ubrique en particular y en especial. Y bueno, seguro que será todo un éxito y seguro que continuaréis creciendo como hasta ahora para que al final el sello de Ubrique sea ese sello de calidad y en donde por más que se ha intentado buscar otros territorios en donde podáis hacer lo que hacéis, al final hay que ir a Ubrique porque el sello de la calidad y del buen hacer lo tenéis vosotros. Y además, ya en un buen hacer no en la ejecución, sino en diseño y en proyectos de futuro como vosotros estáis planteando. Pues ahí hemos podido estar en esa presentación de diputación de la industria de la piel en el proyecto Litter Connection, que tiene muchísimas referencias y que estará como una vez más en esta semana grande para Ubrique con todo tipo de contenido, como bien han comentado los protagonistas de esta presentación en diputación. Vamos a continuar en este caso con materia también de cultura en Bornos con otra exposición, en este caso una exposición del curso de acuarela en el que hemos podido estar tanto con María José Lugo, la concejala de Cultura de Bornos, junto a Ángeles Garrido, la monitora también que va a impartir este curso. Bueno, pues nos encontramos aquí en la sala Castillo Palacio de los Riberas, en la sala de exposiciones, con una exposición de acuarelista de Bornos que va a estar desde el día 2 de junio hasta el 12 de junio expuesta aquí en el salón de exposiciones. La verdad agradecer a este colectivo, a estas acuarelistas que hayan expuesto aquí sus trabajos del taller que ha habido durante el otoño y el invierno y nada agradecer sobre todo a esta exposición, a este grupo y a este taller pues que hayan querido exponer después sus trabajos después de ahora al terminar el verano y agradecer sobre todo a todos los alumnos y alumnas y como no pues a la monitora que ha estado ahí pues durante todo el curso. Animar a los vecinos y vecinas pues que vengan a ver la magnífica exposición que tenemos aquí de los alumnos y alumnas del taller que como he dicho pues va a estar en horario de turismo de lunes a domingo pues desde el día 2 de junio hasta el 12. Acuarelistas de Bornos es una exposición que reúne todo el trabajo realizado por las alumnas, una cantidad de unas 20 alumnas aproximadamente y alumnos durante unos 5 o 6 meses y ha sido un trabajo bastante satisfactorio tanto para mí como profesora, tanto como para mis compañeros Felipe y Raúl que también han sido profesores del taller como para las alumnas y alumnos y aquí se demuestra en esta exposición pues lo satisfactorio que ha sido y lo que han aprendido las alumnas y lo que espero que también se quede en ellas y en un futuro pues sigan pintando y se animen a continuar pues este camino de la pintura que es tan bonito. Pues ahí queda la exposición, la presentación de la exposición del curso de acuarela en Bornos que también estará como bien ha dicho María José Lugo en el Palacio de los Riveras donde podrá exponer todos los cuadros de acuarela. Antes de finalizar brevemente que lo habíamos dicho al principio ha bajado el paro en la Sierra de Cádiz, noticia muy importante, dentro de esta bajada tenemos por ejemplo Arcos de la Frontera que también al ser la localidad con mayor número de habitantes pues ha bajado 227 en personas desempleadas menos, por lo tanto muy buenas noticias, también tenemos muy buenos datos en Villamartín con 145 desempleados menos, son grandes noticias, Olvera también con 50 desempleados menos, Puerto Serrano con 46 menos, Ubrique anteriormente con 43 o Prado de Reyoborno que también hemos tenido 23 desempleados menos, así que son muy buenas noticias de este mes de mayo en el que hemos terminado y en total hablamos, fíjense, en torno a 693 personas dentro de la Sierra de Cádiz que han encontrado trabajo, así que ojalá todos los meses fueran así y no tuviéramos tantos problemas en materia de trabajo dentro de la Sierra de Cádiz, pero ahí quedan esos datos y la verdad que no es mejor motivo para despedir este directo a la sierra con eso, con 693 personas en la Sierra de Cádiz que han conseguido encontrar trabajo a lo largo de este mes de mayo, por lo tanto despedimos ya el directo a la sierra en el que hemos tenido infinidad de cosas y lo hacemos de la mejor noticia con esta noticia de esta bajada del paro en la Sierra de Cádiz. Que tengan un feliz fin de semana, que disfruten y les esperamos la próxima semana como siempre aquí a partir de las 10 de la mañana en directo a la sierra en Canal Sierra de Cádiz. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.